El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. 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 Residentes del barrio Juan Pablo II afectados por interrupciones en la conectividad. El hurto de cableado sería una de las razones. Hablamos con la inspectora de policía sobre las multas que se pueden imponer si se exceden los decibeles de ruido. GAULA de la Policía Nacional avanza en campañas para prevenir mayores cifras de extorsiones en el municipio de Andrés Jefe de Infancia y Adolescencia del Departamento adelanta acciones para avanzar en estrategia país Propiciando entornos escolares saludables Época de floración de café ¿Cuál es el impacto precisamente de este fenómeno en la cosecha cafetera? Les contamos en Aupan Noticias Cifras de violencia intrafamiliar aumentan en el municipio de Andrés Autoridades preocupadas por este flagelo Riñas presentadas en Andrés en lugares públicos y privados representan un riesgo para la convivencia Autoridades se pronuncian al respecto En Andrés fue presentada oficialmente la nueva directora del centro carcelario y penitenciario de esta localidad Hoy compartimos los retos y compromisos que asume la funcionalidad En nuestra sección institucional conozca cuál es el trabajo que se realiza para la emisión de nuestros informes Y los compromisos que asumimos como canal comunitario En nuestra sección deportiva les estaremos contando sobre ajedrez Una disciplina deportiva para niños, jóvenes y adultos Por supuesto, al final espere buena esa y pilas Pues aquí su opinión sí cuenta En entretenimiento les tenemos en el día del fotógrafo Recordaremos la historia de Javier Mejía Conozcan también la historia de este hombre andino Que recibió reconocimiento por su ardua labor apoyando acciones religiosas Y les brindaremos la propuesta de un lugar turístico para que compartan en familia Bienvenidos a Aupan Noticias Empezamos con buenas noticias y con noticias que nos llenan de orgullo por supuesto Ricardo León Restrepo es un andino que trabaja en la NASA Sí, nada más que en la misión crucial Europa Clipper Que será lanzada en los próximos meses a Júpiter Ricardo, gracias por compartir hoy su experiencia Sin duda, un orgullo para todos los andinos Y aquí se los presentamos Un andino en la NASA Les presentamos a Ricardo León Restrepo Doctor en Ingeniería Aeroespacial Y quien salió de esta tierrita en busca de cumplir sus sueños Actualmente, Ricardo trabaja para la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA ¿Cómo llegué a la NASA? La respuesta corta es Con mucho estudio, mucho empeño, mucha disciplina, muchos sacrificios Extendiendo un poco la respuesta Pues desde pequeño Desde mis días en Andes Siempre me causó mucha curiosidad La razón de las cosas La razón y la existencia y el origen de las cosas De las cosas que teníamos ahí presentes Como las montañas, el río Y yendo más allá A la observación del sol, la luna, las estrellas Y en algún momento entendí Que esa era mi pasión Entender el mundo Entender el universo Entonces esto fue lo que me llevó a estudiar física Inicialmente me enfaticé en estudios de astrofísica Hice varios trabajos de investigación en mi pregrado de física Uno de ellos fue en la exploración O en el entendimiento de la formación de los sistemas planetarios La pasión por descubrir lo que lo rodeaba desde pequeño En estas imponentes montañas del suroeste Tiene a Ricardo trabajando en varias misiones Una de ellas y la más conocida es Europa Clipper Misión que espera poder llegar a una luna de Júpiter llamada Europa Es uno de nuestros candidatos favoritos En la búsqueda de vida extraterrestre Y cuando digo vida extraterrestre No estoy hablando de aliens O formas inteligentes avanzadas Estoy hablando de la forma más elemental De la forma de vida más elemental Que conocemos aquí en la Tierra Que es bacterias Ir a confirmar o refutar esta hipótesis Así que por esto se está enviando esta misión Europa Clipper Que es un gran satélite Más o menos del tamaño de un bus pequeño Un colectivo Con paneles solares que Extendidos son más grandes que una cancha de básquetbol Y tiene nueve instrumentos científicos Cada uno especializado en detectar elementos distintos Que nos van a dar una buena información Y sobre todo confirmar o refutar si Europa sí puede albergar vida Y es que Ricardo no trabaja solamente con la misión Europa Clipper Es un andino lleno de conocimiento que desempeña varias funciones Todas igual de importantes y complicadas Actualmente me encuentro trabajando en múltiples misiones O conceptos de misiones Europa Clipper lleva muchos años en desarrollo Yo llegué más o menos O me uní al proyecto A mitad del tiempo de desarrollo del proyecto Y la parte que yo hago Que es el diseño De la trayectoria Que va a recorrer el vehículo Y parte de las estrategias De la navegación de la nave Es la primera parte del desarrollo de la misión O va en los primeros pasos Entonces el trabajo nuestro está casi terminado Así que más o menos hace uno o dos años Empecé a trabajar en otro tipo de misiones En este momento estoy trabajando en cuatro misiones distintas Una de ellas es Europa Clipper Este andino actualmente tiene 44 años Hace 14 años está radicado en Estados Unidos Tiene dos hijas de 5 y 2 años Está casado Le gusta escalar Y es un enamorado de esta tierra A la que nunca olvida y visita constantemente Yo soy un enamorado de mi tierra De mis montañas De mis ríos Y espero en algún momento Poder tener una vinculación más cercana Ya tengo una vinculación Con unos estudiantes de la Universidad de Antioquia Pero me gustaría en algún momento Crear también conexión Para los andinos que estén interesados En participar en este mundo de la ciencia Y de la exploración espacial Me salté 90% de la historia Que fueron todas esas trasnochadas Todos esos fines de semana de trabajos Esos años en los que no pude volver a Colombia Esas noches en las que extrañaba a amigos A mi familia, a mi tierra Pero de alguna forma necesitaba persistir Para poder seguir progresando en los sueños Así que el camino Obviamente no es un camino recto No es un camino fácil Pero poniéndole empeño Se pueden lograr muchas cosas Con empeño y dedicación Ricardo es la muestra De que independientemente del sueño Estos sí se pueden lograr Incluso llegar a la NASA O ir más allá de las estrellas Orgullosamente egresado De la Universidad de Antioquia Y un hijo de Andes Que lo soñó Y lo está logrando Las acciones operativas De la Policía Nacional Han entregado un balance positivo Durante las últimas semanas La recuperación de una motocicleta Y la captura de una persona Por porte de alucinógenos Hacen parte precisamente De este informe Para tranquilidad de los andinos La Policía Nacional Asegura que durante la última semana Ha mejorado la convivencia Y seguridad ciudadana Recientemente se realizó La recuperación de un vehículo Y la captura Por tráfico de estupefacientes Bueno, durante esta última semana Gracias al trabajo Articulado de las patrullas de vigilancia Se logra la recuperación De una motocicleta Pulsar La cual figuraba por hurto Y pues prontamente Será puesta a disposición De la Fiscalía Para que sea devuelta A su propietario De igual manera El día miércoles Durante las visitas De las personas privadas De la libertad Que tenemos nosotros En las instalaciones De la estación de policía Se logra la captura De una mujer De 64 años Quien pretendía Ingresar alucinógenos En el interior De unos huesos De una comida Que había llevado Había llevado Como una especie De ese hueso carnudo Que es muy famoso En un sudado Pero el policía Muy acucioso Revisa bien Nota nerviosismo De esta persona Y al interior del hueso Que estaban perforados Se encuentran unas dosis De marihuana De otros alucinógenos Y esta persona Fue puesta a disposición De la Fiscalía De igual manera Queremos contarle A la ciudadanía Que a esta persona Se le dictó Medida de aseguramiento En centro carcelario Por este delito Que es tráfico De estuperfacientes En este caso No aplica Que era un porte No aplica Que era mi dosis personal Porque lo estaba ingresando De manera ilícita A un lugar Que no está permitido De los alucinógenos También se está realizando Control constante De espacios públicos Semana a semana Estamos fortaleciendo Temas importantes Y sitios muy importantes Para los andinos Como es nuestro puente Peatonal Y el túnel Queremos decirles Que estamos permanentes Que vamos a estar Muy permanentes Sobre todo en las horas pico Ya saben ustedes Es un puente Que fácilmente Entre las seis Y las siete de la noche Pueden desplazarse Entre dos mil Y tres mil personas Entonces Nos interesa mucho Que los ciudadanos Estén tranquilos Vamos a seguirle Trabajando a eso Insistimos En que si tienen Información de algún tipo Para mejorar La seguridad Y la tranquilidad Es importante Que nos la comuniquen A nuestras líneas Telefónicas Que hemos compartido En diferentes ocasiones Pero adicional Pero adicional a eso Es muy importante Que tengan pendiente Que es que la seguridad Es un tema de todos A todos nos afecta A todos nos conviene A todos nos interesa Estar tranquilos Y no bajaremos Los brazos Como Policía Nacional Para que Todas las personas Que están en Andes Estén más tranquilas Seguras Y en paz La invitación Es denunciar Comportamientos Contrarios A la convivencia Para no ser objeto De medidas correctivas De conformidad Con la ley 1801 Y seguimos hablando De seguridad El pasado 19 de febrero Se realizó El segundo Consejo de Seguridad Del 2024 En el municipio De Andes Temas que preocupan A las autoridades Se los compartimos En este informe En el segundo Consejo de Seguridad Que se hace en Andes Este 2024 Estuvieron presentes Las diferentes autoridades Del municipio Se trataron temas De inseguridad Violencia Y se buscaron estrategias Para abordar Estas problemáticas La idea con estos consejos Es que efectivamente La institucionalidad Arrope todos los problemas Que tenemos en el municipio Y generar soluciones efectivas A partir de ahí Con esto Tocamos también Unos cuantos Asuntos en materia De convivencia Asuntos que son Digamos Que están inquietando A la comunidad Problemas un poquito Con temas de inseguridad Que se han presentado En unos focos específicos Del municipio Puntualmente Se habló también De buscar estrategias Para disminuir La inseguridad En las escaleras Que conectan La galería Con el puente Del Suma Ya que estas Se convirtieron En el refugio De muchos habitantes De calle Lo que podría Aumentar la inseguridad En este punto Con respecto A las escaleras Del túnel Tenemos identificado Que es un foco De inseguridad Allí se han presentado Algunos hurtos Allí tenemos Unas personas Que están Constantemente Habitando este lugar Y la idea Es que podamos Hacer un cierre De las escaleras En determinado horario Para que se nos Facilite Digamos El control Del lugar Y también Que saquemos Todas esas personas Que nos están Ocupando Este lugar O que lo están Haciendo un uso Indebido Queremos hacerles Pues también Conocedores A las personas Del municipio Que vamos a Fortalecer Los controles En el sector Del puente Peatonal De la galería De las escaleras Porque hemos visto Con preocupación El llamado De la comunidad Frente a algunos Casos Que generan Una percepción De inseguridad En esos espacios En unos horarios Determinados Por lo cual Es un compromiso No solo De la policía Sino de la administración Municipal Y de las otras Autoridades Vamos a fortalecer Los trabajos En ese sector La alcaldía De Andes Continúa trabajando De manera articulada Con las diferentes Autoridades Para poder brindar Seguridad A los habitantes De la capital De servicios Del suroeste Y ahora hablamos De movilidad Y por supuesto De las vías De cuarta generación Que conectan Al suroeste Antioquia Y al país Y nadie mejor Que ello Para que el secretario De infraestructura física Del departamento Horacio Gallón Nos cuente detalles Ante la expedición Del decreto 0163 Del 14 de febrero De 2024 En el que se liquida El presupuesto general De la nación Para la vigencia fiscal 2024 El gobernador De Antioquia Andrés Julián Rendón Advirtió Que el gobierno Nacional Deja una vez más El departamento Sin 3 billones De pesos Para culminar Los proyectos Cruciales De infraestructura Y sin esos recursos Proyectos como El túnel del tollo Se paralizarán En el segundo semestre De este año El túnel del tollo Como pacífico 1 Pacífico 2 Pacífico 3 La autopista Del norte Nordeste Son vías de conexión Del país Entonces nosotros Hoy tenemos Una dificultad Con el túnel del tollo Pues hay el tramo 1 Y el tramo 2 Uno está Financiado Por la gobernación De Antioquia La alcaldía De Medellín Que tenemos Hoy una dificultad De 280 mil millones De pesos Pero que Ya está el compromiso De que antes de junio Colocamos esos recursos Para que culminemos Bien esta obra El tramo Que le corresponde Al INVIAS Que es del gobierno nacional Tiene hoy Un avance Pero tiene una dificultad De más de 650 mil millones De esos 650 mil millones Necesitamos que antes de junio El gobierno nacional Coloque 300 mil Para que no tenga Un retraso Más Y no se convierta En el elefante blanco Que se va a convertir Si no colocan Esos recursos De parte del gobierno nacional Son vías de conexión Son vías Son vías Que conectan El sur El occidente Del país Con el norte Y con el centro Con la ciudad de Bogotá El norte Donde tenemos los puertos Que son fundamentales Para sacar Nuestras exportaciones Y mejorar La competitividad De Colombia En los medios De comunicación El gobernador De Antioquia Aseguró Que el gobierno nacional Iba a cometer El error De apropiarse De 13 billones De pesos Que ya estaban Comprometidos A través de Vigencias futuras En contratos De infraestructura Y que pese A que corrige Este error Sigue castigando A los antioqueños Al dejar por fuera El presupuesto De la nación Cerca de 3 billones De pesos Para las vías 4 g en antioquia La administración Municipal de andes Avanza con la formulación De su plan de desarrollo De forma participativa Comunidades víctimas Afro Y también los niños Han participado En los diversos Encuentros sectorizados Avanzan los encuentros De construcción Del plan de desarrollo De la localidad Estuvimos acompañando El taller Que se realizó Para la población Afro Indígenas Y víctimas Del conflicto Una población Vulnerable Que conoció Cómo acceder A los recursos De regalías Según la ley 2056 Que es la última Ley de regalías Las comunidades afro Y las comunidades indígenas Tienen un porcentaje Asignado Del 4.5% Estamos pendientes A que nos digan Cuál es el recurso Oficial Para el municipio Con el fin De dar una cifra Para estas comunidades También hay que Dar claridad Que hay muchas convocatorias Tanto a nivel De la gobernación Como a nivel Nacional Porque realmente Convocatorias salen A veces se pierden Recursos Pero es por desconocimiento De las comunidades O del mismo municipio Inclusive La invitación A los grupos Poblacionales Es organizarse Y trabajar en equipo Desde proyectos Que les permita Hacer realidad Sus sueños Sus necesidades Y de esta manera Lograr la gestión De recursos De manera oportuna Nosotros Como población Écnica Organizada Tenemos En mente Proyectos A realizar Que a veces Por falta De espacios físicos No podemos De pronto Llevar a cabo Tenemos un Proyecto En mente Hace mucho rato Que es un proyecto Gastronómico Y cultural En cuanto a Los ensayos De nuestras danzas De nuestras Expresiones culturales También la financiación En este momento Estamos alrededor De 82 Hemos contado Con la buena voluntad De algunas administraciones Que nos han financiado Queremos Que también Se plasmen Las necesidades De la población Desplazada Que es la que más Está enfocada Hoy Que es escuchar A las víctimas Del conflicto armado Que están existentes En el municipio De Andes Y en eso Está la población Indígena Que vive En la que hora De arriba En la comunidad De La Piedra Prioridad El tema Territorial Donde poder Trabajar Donde poder Cultivar Donde poder Trabajar El tema De la soberanía Alimentaria Y yo creo Que si tienen Territorio Las otras cosas Se pueden ir Mejorando Hoy por hoy Se manifiestan Muchas dificultades En salud Educación Vivienda Agua potable También en vías Entonces Yo creo Que tenemos Varias Problemáticas A cubrir Con estos recursos Y la idea Como se los dije A las comunidades Es poder gestionar Recursos Para que esa bolsa Del 4.5 Realmente sea una bolsa Con muchos más recursos Y que podamos Realmente Impactar A estas comunidades Llevar todas las dudas Y necesidades De esta mesa Al plan de desarrollo Será todo un reto Puesto que los recursos Y la necesidad De formular proyectos Es latente Y seguimos hablando De la construcción De planes De acción Participativos En este caso De la corporación Corantioquia Mucha atención Al siguiente informe De interés general La corporación Autónoma Regional Del centro de Antioquia Corantioquia Viene construyendo El plan de acción 2024-2027 Ejercicio participativo A través de encuentros Territoriales Con actores productivos ONG Y sector educativo Para fortalecer El patrimonio ambiental Para Corantioquia Antioquia Es muy importante Esos espacios De trabajo colectivo Donde con las comunidades Con los actores estratégicos Vamos a construir Esos programas Esos proyectos Que van a ser parte De nuestro plan de acción Para la nueva administración De la directora Liliana Taborda Y muy, muy, muy importante Dejarles una invitación Para el 10 de abril Será nuestra gran audiencia Para ese día Presentaremos A toda la comunidad A todos nuestros públicos Estratégicos El plan de acción Líderes de diferentes Entidades públicas Instituciones Y organizaciones Participaron activamente Con sus propuestas Para dar continuidad A procesos avanzados E iniciar nuevas ideas Que harán parte De la carta de navegación Para el bienestar De los 80 municipios Que pertenecen A la jurisdicción El plan de acción De Corantioquia Sí o sí Debe de incluir Una interacción muy cercana Con las comunidades Porque es la única forma De transformar Y de en realidad Generar un cambio En el territorio Tenemos que ir allá Llegar a la ruralidad Llegar y conocer La realidad de las personas Para empezar A transformar El comportamiento Y a replicar Aquello que ya se hace bien Porque no olvidemos Que en el territorio Hay muchas acciones Que tenemos que resaltar Y replicar Para lograr Un desarrollo sostenible Queremos proponerle A Corantioquia Que considere Continuar con los proyectos Y convenios Que han venido Desarrollando En las comunidades rurales Para beneficiar A los municipios Con la compra De predios Que nos permitan Mantener Y cuidar Y proteger Ese recurso hídrico Tan importante En nuestros municipios Tanto en Jardín Como en todos los municipios De la región Ampliar Los proyectos De guardabosques Profundizar mucho En los sistemas Sépticos Las familias rurales Muchas de ellas No cuentan Con recursos suficientes Para tener un sistema De tratamiento De aguas residuales Ya se tienen definidas Cinco propuestas De programas Y actividades Que se han construido Colectivamente El siguiente recorrido Se realizará En el Bajo Cauca Durante varios días Los habitantes Del barrio Juan Pablo II Se vieron afectados Por la ausencia De la conectividad Todo ello Por el hurto Por parte de personas Inescrupulosas Del cableado Aquí La respuesta Por supuesto De la empresa Y la percepción De los habitantes Los residentes De los barrios Juan Pablo II Y Vegas de la Chaparrala Quienes utilizan El servicio De internet De Tigo Han reportado La interrupción Del mismo Debido A un robo De cables De cobre En las inmediaciones De la cárcel Pues en este arreglo Esa es la cuestión De un hurto De un cable Que se robaron De 400 Y vamos a reponer De nuevo A ver si los ladrones Pues no dejan De seguir robando Y la otra Es que Si se los roban Hasta aquí llegamos Ya no hay más forma De poner más renes Porque la empresa No quiere comprar cables Por la cuestión De los hurtos El proceso Es montar cable nuevo Empalmar de nuevo Para dar servicio Y revisar Que la gente Quede con servicio Y si ya sigue Que hay un problema Ya pues como la empresa Es la que decide Si vuelve y lo monta O si no Ya está y llegamos Estos robos Tienen un impacto Significativo En la comunidad De los barcos afectados Dado que la conexión A internet Es indispensable Para llevar a cabo Númerosas tareas diarias Además de satisfacer Diversas necesidades La ciudadanía Hay que pedirles Que pues que si colaboran Con al menos Que si ven a alguien Extraño robando Pues que llamen A la policía O alguien que tenga Conocimiento sobre el tema Para que no vuelva A suceder este tema Si esta situación Persiste La empresa De telecomunicaciones Tigo Se verá obligada A cambiar A un tipo De cableado De red Diferente Lo cual Requerirá Una considerable Cantidad De tiempo En consecuencia Afectará Significativamente A la comunidad Del barrio Según las leyes Colombianas La emisión De ruido Permitida Es de 65 decibeles En ciertas horas Sin embargo No en todos los lugares Se cumple con esta regla Lo que sin duda Influye en la convivencia Conozcamos Más detalles En el siguiente informe Según la ley 90 De 1993 En Colombia El límite Permitido Para la emisión De ruido En público Durante el día Es de 65 decibeles Sin embargo Durante la noche Este límite Se reduce A 45 decibeles La ley 1801 Que es el código De seguridad Y convivencia Ciudadana Establece En su artículo 91 Todas esas situaciones Y comportamientos Que afectan La actividad Económica Y también La tranquilidad Y la relación Entre las personas Entonces Pueden acercarse A la inspección De policía Poner en conocimiento Esta situación Aunque El proceso verbal Inmediato De Digamos Una atención Más inmediata De esta situación Es llamar A la policía Nacional Para que haga El respectivo Comparendo Y se imponga La medida Correctiva Que haya lugar Para la infracción Es algo recurrente Sobre todo En la época De cosecha Cafetera Y hay algunos Establecimientos De comercio Que tienen Que tienen Aperturado Proceso verbal Abreviado Por este tipo De decibeles En el tema De ruido Y pues Como todos Los perjuicios En el tema Auditivo Que generan En cuanto A su entorno Hay algunos Que tienen Proceso Otros que no Pero hay Algunas quejas Sobre ciertos Locales Que si son Sobre ciertos Establecimientos De comercio Que si son Recurrentes Aunque en tiempos Pasados No representaba Una problemática En la actualidad Se han identificado Problemas de salud Asociados A la exposición Constante A estos ruidos Que van Desde trastornos Del sueño Hasta ansiedad E irritabilidad Tuve la oportunidad Y el mérito De haber sido Inspector De policía En Medellín Y se controlaban Muchos aspectos Entre ellos El código de policía De Antioquia Que fue reformado Y que se llama Ya el código De convivencia En ese entonces Tenía concebido Los decibeles En los cuales La música Debería ser colocado Tanto en las casas Como en los negocios A mi me parece Que lo que falta Es control A veces Si es bastante Bastante Prudente En el ser humano De que uno Por ejemplo Está tomando Así uno un tinto O hablando Con unos amigos Y de pronto El sonido Le Hay sonidos Que estorban Porque hay sonidos Que uno Es moderado Uno puede escuchar Y puede uno dialogar En eso estoy de acuerdo Yo con los sonidos Donde uno pueda Dialogar con las personas Más donde uno Ya uno tenga que gritar Y no se escucha Lo que el ser humano Está hablando Con el otro Ya es Ya es molestoso Para estos casos La multa corresponde A ocho salarios mínimos Legales vigentes Aunque pueden variar Entre 393 mil Y un millón 542 mil pesos Hacemos un llamado Muy interesante Y muy importante Para cada una De las personas De Andes Y en especial A los propietarios De los establecimientos Abiertos Al público En los que se expenden Bebidas embriagantes A controlar el ruido A ser un poco más Digámoslo así Más cívico En el momento De poner ruido Porque es que Ya no es música Sino ruido Lo que están imponiendo En los establecimientos Y eso hace que haya Una molestia generalizada En algunos sectores Y en algunos momentos Controlar mucho El tema auditivo Recordarles que El sonido No tiene por qué Sobrepasar los límites De su propio establecimiento Los bafles No deben ir Hacia el exterior Del establecimiento Sino hacia el interior Para que el ruido Que produzca Sea solamente En el interior Y en el tema De rumbas En barrios Y todo eso Recordarles a las personas Que hay unas normas En donde Que son de carácter general En donde prima El interés particular Y en el cual La Policía Nacional Puede imponer La medida correctiva Por estar ocasionando Perjuicios A sus vecinos Y a su entorno Durante periodos festivos Se observa un aumento En esta problemática Por lo que es fundamental Seguir las regulaciones Para prevenir incidentes Como sanciones Las llamadas extorsivas Se han convertido En una de las modalidades De robo Más comunes Entre los delincuentes El gaula De la Policía Nacional Sigue implementando Campañas Para prevenir Que usted Sea víctima Precisamente De esta modalidad Alejandro Castañeda Acompañó al gaula En esta campaña Televidentes En este momento Me encuentro Con el teniente Osman Gil Él es el comandante Del gaula De la subregión Del suroeste Teniente Bienvenido a las cámaras De Aupan Televisión Y hablemos ahora De esa campaña Contra la extorsión Que se está haciendo Aquí en el municipio De Andes Bueno Muchas gracias Por estar acompañándonos Queremos de pronto Aprovechar el espacio Para que la gente Y la comunidad Del municipio De Andes Tenga bien Y que no vaya a caer En un tipo de modalidad De extorsión En este caso Nos estamos enfocando A una modalidad Que se viene presentando Que es el falso servicio Donde delincuentes Aprovechan las redes sociales Para buscar Encontrar toda la información Correspondiente A cualquier actividad Que vaya a presentar Este comerciante Después Después de que logran Toda su confianza Y tienen toda su información Hacen una solicitud Del falso servicio Donde lo hacen Llegar Hasta zonas rurales Del municipio Desde allí Cuando ustedes ya llegan A prestar el servicio Los intimidan O los amordazan Con el fin de Decirles que los tienen Supuestamente secuestrados Y desde allí Empiezan a marcar Al almacén A la empresa O al proveedor Que brindó el servicio Y les hacen Una exigencia De dinero Donde con ello Tratan de decir Que lo tienen secuestrado Y abusar Y extorsionarlo De esta manera Hoy queremos De pronto Dar recomendaciones A toda esta comunidad De que por favor No vayan a caer En este tipo de modalidad De inmediato Cuando se sientan Digámoslo así Extorsionados O vean algo extraño Cuando están haciendo Este servicio De inmediato Cortemos la llamada Y llamemos A la línea correspondiente Del gaula 165 Desde allí Será asesorado Y atendido Respectivamente A su caso Primordial Llamar al gaula No es solamente Colocar una denuncia Sino que usted Sea asesorado Como tal Y brindarle Una buena oportunidad Para que no se vaya Vaya a ser víctima De la extorsión Teniente Muchas gracias Bueno televidentes También puedes recordarles Los números El pameto dice Tu miedo Es su negocio Denuncia El gaula Hace el resto Gaula de la policía 165 Y gaula Del ejército 147 Es toda la información Ustedes continúen con más En Aupan Noticias Seguimos hablando De seguridad El jefe de infancia De adolescencia Del departamento De Antioquia Visitó El municipio De Andes Para lanzar La estrategia País Precisamente Un programa Que busca Proteger Los entornos Escolares En representación De la policía Nacional Y con el fin De brindar Protección Y seguridad A los niños Niñas Y adolescentes En los entornos Escolares El jefe de infancia Enmarcadas Estén seguros No solamente En Andes Queremos que esta estrategia Sea implementada En todo el departamento Un gran apoyo A los docentes Y padres de familia Que posibilita Actividades En beneficio De los menores Nuestra Estrategia País Está enmarcada En actividades De diferentes Especialidades Trabajando Mancomunadamente Por los entornos Escolares Seguros Y atacando De manera Frontal Todos los delitos Que atañen Contra nuestros Niños Niñas Y adolescentes En todo el departamento De Antioquia Afirma el jefe De infancia De adolescencia Del departamento De Antioquia Que los menores Están expuestos A muchos peligros Lastimosamente Tenemos Unos delitos Que nos afectan Inmensamente Nuestros entornos Escolares El tema De sustancias Alucinógenas Que han intentado Permear Nuestros niños Desde las instituciones Educativas Es un delito Que estamos Atacando De manera Vehemente Y que estamos Interviniendo Contra nuestra Infancia Adolescencia A nivel Departamental Ante cualquier Situación O denuncia Se puede acercar A la estación De policía Más cercana Nuestra línea 123 O el comando De estación De cada Municipio Se encuentra Presto Para atender Estas necesidades Esas inquietudes Esas preguntas Que ustedes tengan O esas solicitudes O denuncias Que tengan Contra Estos temas De infancia Adolescencia Son muchos Son muchos Los delitos Que atacan Nuestra niñez Son muchos Los delitos Que afectan La integridad De nuestros niños Niñas y adolescentes Y en estas Estaciones de policía Junto con los comandos De estación Y todas las especialidades Que tenemos Estamos prestos Para atender Esas inquietudes La floración Es una de las etapas Más importantes En el café Precisamente Esta proyecta Como será Esa cosecha Cafetera En la siguiente nota Y muy a propósito De la floración Que estamos viviendo Les contamos detalles A tener en cuenta Durante las últimas semanas Las montañas Han estado adornadas Por la flor del café Luego de los intensos Calores Y algunas lluvias Los caficultores Ven la esperanza De tener una buena cosecha Cafetera Debemos tener en cuenta Que en los últimos días Hemos tenido Unas floraciones Muy muy buenas Pero también Tener muy presente Que floración O mucha floración No es mucha Con mucha cosecha final La flor pasa Por un proceso De cuaje En el que intervienen Muchos factores Esos factores Se ven resumidos En qué En condiciones climáticas Que sabemos Que en estos momentos Estamos afrontando Temas de sequía Otras condiciones Como el tema nutricional Que es uno De los más importantes Porque si la floración La planta no está bien nutrida No hacemos nada Otra de las situaciones Que preocupa a los caficultores Es la baja presencia De abejas polinizadoras Ante esta situación El ingeniero Juan David Nos comparte Un dato importante Y poco conocido Entre los recolectores Del grano Cabe resaltar Cabe resaltar que El café es una planta Autógama Que quiere decir Que tiene la capacidad De autofecundarse O auto polinizarse Pero también Cabe resaltar Que tenemos O nos encontramos Con una polinización Cruzada Donde intervienen Otros factores externos Como lo son Los insectos En este caso Las abejas Que son varias etapas Son realmente Ocho meses Desde la flor Hasta que Se está recolectando La semilla de café Ya la cereza de café Y en ese tiempo Es esa combinación Entre factores ambientales Favorables Y las prácticas agronómicas Así que este año Esperar que los productores De un año de crisis Puedan fertilizar Puedan controlar Plagas y enfermedades Y pues de esa manera Podamos tener Digámoslo Una buena cosecha Que se está necesitando Dada la importancia Del café en la región Se espera que la traviesa cafetera En esta parte del país Se dé entre marzo y junio Por su parte Los caficultores Esperan una buena cosecha Cafetera Por cuenta de la buena Floración que hubo Esta cosecha Empezaría en los últimos Meses del año Tristemente La violencia intrafamiliar Ha aumentado En el municipio de Andes Por supuesto Las autoridades Buscan estrategias Para disminuir Este flagelo En el siguiente informe Les contamos los detalles El aumento En la violencia intrafamiliar Es algo que en este momento Enciende la alerta De las autoridades Del municipio Ya que para este 2024 Estas situaciones Han aumentado Con respecto A años anteriores Hay una preocupación Muy importante Por parte De las autoridades Municipales Es en el incremento De los casos De violencia intrafamiliar Es un hecho Que ha venido afectando La cotidianidad De los ciudadanos De Andes Y que nos preocupa De sobremanera Con el incremento De estos casos En los últimos días Se presentaron Algunos casos En los que un hombre Agredía a su pareja Y que ya tenía Un proceso Debido a que también Agredía a sus padres De un hecho Que venía siendo reiterativo En una de las veredas Del municipio En el que una persona Agredía a sus padres Agredía a sus parejas Había sido reiterativo Ya había tenido casos Atendidos por inspección De policía Por la comisaría De familia Y dentro de todos Estos procesos Nos llega el caso Durante la semana En el que está agrediendo A su pareja Sentimental Y a sus padres Esta persona Es capturada Por parte de la policía Judicializada Usted no entienda O las personas Que nos ven allá Que los casos De violencia Intrafamiliar Son leves Son muy preocupantes Porque pueden derivar En delitos Mucho más graves Y lo que significa No solamente Agredir a sus padres O sus hermanos O a sus hijos Sino lo que significa Socialmente Eso para un municipio Como Andes Ante la preocupante Situación Se invita a quienes Conozcan casos O sean víctimas A denunciar cualquier situación Que pongan riesgo Su vida O la de algún conocido Con la finalidad De que se pueda dar control A estos casos Una invitación A toda la ciudadanía Que las instituciones Como la comisaría De familia Estaba para acompañarlos En cualquier situación Que se estén presentando No solamente Pues de violencia Intrafamiliar También por ejemplo Si algún menor Se entera Que está pasando Alguna situación De riesgo Pueden acudir A la comisaría Pueden enviar Algún documento Anónimo Todos somos responsables O la ciudadanía Tenemos la corresponsabilidad De estar pendiente De nuestros menores Recordemos que ellos Son los Digamos Un factor Demasiado importante En la civilización Entonces Para estar todos Muy alerta Que allá Allí estaremos Acompañándolos Ante cualquier situación Se puede comunicar Con la estación De policía De Andes Al 320 680 9534 O en la comisaría De familia De Andes Al 310 590 7391 Las riñas Que se presentan En el municipio De Andes Tanto en lugares Públicos Como privados Afectan La convivencia La policía Nacional Busca estrategias Para disminuir Esa problemática En el año 2022 Las cifras De violencia Física En Colombia Alcanzaron Un total De 25.38 Casos Por cada 100.000 Habitantes Una cifra Considerable Que genera Una preocupación Significativa Entre la población Hombre Las riñas Y la falta De De concertación Y la falta De aguantarse Uno al otro Eso es histórico A mí me parece Que eso también Depende mucho De la educación ¿Cierto? Un tema Que no tocamos Es la basura En el piso Tú te levantas En Andes A las 7 de la mañana Y Andes Está limpísimo Pero si pasas A las 10 Ya todo está tirado En el piso Nos falta Cultura de casa Nos falta Cultura de escuela Y lo mismo Aplica para las riñas Y para la tolerancia Debemos ser Más tolerantes Para efectos De hacer Una convivencia Más agradable En lugares Como la galería Y el puente peatonal Es donde se observa Con mayor frecuencia Este tipo de comportamientos Por parte de la comunidad Por ello La policía llevará a cabo Un despliegue En estas áreas Para abordar la situación Es un compromiso No solo de la policía Sino de la administración Municipal Y de las otras autoridades Vamos a fortalecer Los trabajos En este sector Es un sitio Muy importante Para las personas De Andes El puente peatonal Es una de las zonas Yo creo que Si no la más transitada Una de las más transitadas Del municipio Porque cerca Entre las 6 y las 7 de la noche Podemos hablar De que por ese puente Transitan entre 2 mil Y 3 mil personas Entonces Es muy importante Ese espacio Para nosotros Tenemos que fortalecerlo Mantener un servicio Constante Que vamos a realizar allí Y sobre todo Generarle a las personas La sensación A todos los andinos De que nosotros Estamos fortaleciendo La seguridad Y queremos Y estamos escuchando Esas necesidades Que ustedes tienen Y por eso Pues insistimos Que es muy importante Que cualquier inquietud Duda Sugerencia Que tengan Pues nos la hagan Conocedores Para fortalecer Nuestro trabajo La intolerancia Entre la comunidad Es un constante Durante los días festivos Y las consecuencias De estos actos Pueden manifestarse En daños graves A la integridad De las personas Así como en la infraestructura De los lugares afectados Entre otros Posibles Perjuicios El pasado lunes Fue presentada La nueva directora Del centro penitenciario Y carcelario Del municipio De Andes Esta directora Llega con grandes retos Y por supuesto Con propuestas Para mejorar Las condiciones De quienes están Privados De su libertad En el centro carcelario De esta localidad El establecimiento El establecimiento penitenciario De Andes EPMCC Recibe a su nueva directora Una administradora De empresas Especialista En docencia universitaria Y quien llega A este puesto Con la finalidad De trabajar Por mejorar Las condiciones De las personas Privadas De la libertad Desde el establecimiento Desde la dirección Del establecimiento De Andes Manifestamos Nuestra voluntad De trabajar En equipo Con los entes Territoriales En beneficio No solo De la población Privada De la libertad Sino de las personas Que se encuentran En condiciones De sindicados O condenados Y que se encuentran En las estaciones De policía Entre los retos Que tiene la nueva directora Está el tema De hacinamiento Debido a que La cárcel de Andes En este momento No tiene espacio Para un recluso más Obviamente Muchos establecimientos Carcelarios Tienen hacinamiento En sus instalaciones De hecho Incluso El establecimiento De Andes Tiene una capacidad Para 168 Contamos en este momento Con 394 Privados De la libertad Pero Se está trabajando Se trabaja En beneficio De la población Privada De la libertad Entonces digamos Que el hacinamiento Es una De las situaciones Más difíciles Con las cuales Se está enfrentando El instituto Y lo que buscamos Es obviamente Ampliar Y lo que está Trabajando la entidad Es ampliar Las instalaciones Para poder Contribuir Y poder Minimizar El hacinamiento En los establecimientos De reclusión La directora Finaliza con una invitación A quienes desean Prestar el servicio militar Con el INPEC En el día de hoy Queremos hacer Una invitación Muy especial A todos los jóvenes Bachilleres Mayores de 18 años Que quieran formar Parte del Instituto Nacional Penitenciario La invitación En este momento Es a prestar El servicio militar Dentro Del instituto Toda la información La encuentran En la página De la escuela Del instituto De la escuela De formación Que está ubicada En Funza Tenemos seis escuelas A nivel nacional Donde los jóvenes Tienen la posibilidad De realizar su proceso Obviamente cumpliendo Unos requisitos Quienes deseen más Información Pueden comunicarse A los siguientes Números de contacto 308-832-1085 O al 320-451-3425 Y llegó el momento De nuestro espacio Institucional Televidentes Ustedes no se imaginan Todo el trabajo Que hay detrás De una nota Que se emite En tres minutos Pues hoy En este emotivo informe Les compartimos Un poco De ese trabajo En conjunto De cada uno De los profesionales Que le ponen El corazón A nuestros contenidos Esto es Aupan Comunicación para todos Como equipo de trabajo Lo primero que debemos Tener en cuenta A la hora de realizar Una nota Para el informativo O uno de nuestros Programas de televisión Es la idea clara De lo que queremos contar Y cómo lo vamos a lograr Detrás de la creación De un contenido audiovisual Hay que tener en cuenta Muchos aspectos La preproducción Que es como tal Conseguir la forma Cuenta Investigar la noticia Estar cerca De la información Y darnos cuenta Que tiene que ser Una información veraz Para ello requerimos Entonces tiempo De trabajo Y también Tenemos que tener en cuenta La producción Que es como tal La elaboración Del contenido Y la postproducción Que es como tal La edición Un andino en la NASA Les presentamos A Ricardo León Restrepo Doctor en ingeniería Aeroespacial Uno de los factores Más importantes Es el amor Por lo que hacemos Yo pienso que Si vamos a hacer esto O lo que vayamos a hacer Siempre hay que hacerlo Con amor Porque de esa misma manera Lo reciben las personas Yo doy un producto O entrego un producto Audiovisual con amor Y la gente Lo va a recibir También como con ese Con ese amor Y con ese mismo sentimiento Ingeniero De cierta manera Audiovisual Que los televidentes Que los televidentes Puedan disfrutar Aprender O que realmente Les informe Uno desde el lugar De trabajo Que yo tengo Ve en la parte de atrás O los que están Haciendo la parte De producción Correr Unos corren Unos llaman Otros sacan Nuevas notas Otros están editando Otros están quietando Otros hablan por teléfono Eso es un rifirrafe Como dicen Otros compañeros De todo el día Buscar la nota Buscar la noticia Llamar la fuente No contesta Pospone la entrevista Entonces Vaya ya Vuelva acá Pero al final Logramos hacer el producto Para que toda la comunidad andina Y demás personas Que nos ven por redes sociales Y demás plataformas Logren disfrutar De este bonito producto Que hacemos con mucho cariño Las redes sociales Se han convertido En unas aliadas A la hora de informar Ya que debido a su amplia Cobertura Facilita que lleguemos A muchas más personas Es súper importante Subir todo el contenido Que creamos A las redes sociales Sea YouTube Facebook Instagram Porque hay mucha gente Que no puede tener acceso A UPAN Sea porque vive En algunas veredas O porque vive En el exterior Y le gusta saber Qué es lo que está sucediendo En el pueblo Y mantenerse actualizado Con toda la información También en las redes sociales Manejamos las estadísticas Sobre qué programas Están viendo O qué contenido Funciona mejor que otro Para nosotros mismos Ir mejorando En el contenido Que vamos haciendo La creación de contenidos O la televisión Como tal Hay que verla Como un espacio De comunicación Donde no solo Transmitimos una información Donde no solo Le llegamos a los televidentes También lo vemos Como un espacio De apoyo Para visibilizar Lo que sucede En la localidad Para ayudarle A las poblaciones En momentos difíciles Es decir La televisión Es el espacio Donde mostramos Y donde nosotros Nos vemos también A través de nuestra cámara Evidenciamos Lugares Personajes Y momentos inolvidables Soy la encargada De hacer el programa De retratos El proceso De este programa Es bastante largo Comparado con una nota Que dura 3 minutos A retrato Que dura Por ejemplo 25 minutos El último Que hicimos Tiene un proceso Muy largo Porque comienza Por ejemplo Desde la llamada telefónica A concretar citas A concretar entrevistas Desplazarnos Hasta el lugar En este caso Fuimos hasta Santa Rita Para poder grabar El programa Allá fue prácticamente Todo un día Grabando Después en edición Puede tardar Que se yo 12 horas O dos días Aproximadamente Solo montando El programa Ya después En exportación Se publica Se sale Primero por Aupan Y ya después Y se publica En las redes sociales También Para la gente Que no tiene acceso Al canal de Aupan Hay producciones Que marcan Por la sensibilidad De la nota Y ocurren anécdotas Que nos hacen pasar Malos ratos Bueno Una de las anécdotas Que ya me ha dejado De este oficio Es algo que La verdad me dio Mucha vergüenza Resulta que una vez Esto fue en el primer Consejo de Seguridad Con el alcaldes De la subregión Del suroeste Que vino el gobernador De Antioquia Andrés Julián Rendón Que estaba pues yo Ahí sentado No sentado No estaba pues ahí Hacer un paso en cámara Cuando estaban pues Como los escoltas Y toda la gente Que estaba ahí Como pendiente Y pues un error Que uno comete Cierto la costumbre Y en vez de decir Andrés Julián Rendón Dije Aníbal Gaviria La gente se quedó mirándome Eso me hacían Es que uy Y así como Como que fue un error Muy grave Que la verdad Me dio mucha vergüenza Pero que lo recuerdo Con mucha gracia Porque al final y cabo Pues hace parte De la labor Equivocarse Con la presencia De los alcaldes De la subregión Del suroeste Y demás autoridades Se llevó a cabo Aquí en el municipio De Andes El primer consejo De seguridad Este estuvo encabezado Por el gobernador De Antioquia Aníbal Aní La meta en Agupan Es mejorar cada día Para llevar a nuestros Televidentes y seguidores Contenidos de calidad Los semilleros de ajedrez Son la oportunidad Para que niños Jóvenes y adultos Puedan disfrutar Aprender Y sobre todo Pasar tiempo de calidad En un espacio Que les permitirá Potenciar De todas sus Habilidades Conozcamos un poco Sobre esta importante Disciplina deportiva Motivados están los niños Porque ya se dio inicio A las clases de ajedrez Comenzamos desde el 13 de febrero La administración municipal Es interesada En impartir El conocimiento Del ajedrez En todo el municipio Este proceso de aprendizaje La forma de trabajo Con los niños Es diferente ¿Cuál es la metodología De aprendizaje? La metodología Que se trabaja Con los niños A veces Es muy directa Pero a veces Debemos de colocar Programas Para jugar con ellos Para que ellos Vayan memorizando Toda esta información Que tiene el ajedrez Los semilleros de ajedrez No solo se centran En aspectos técnicos Del juego Sino que también Promueven El desarrollo De habilidades Para mejorar Concentración La memoria Comienza a funcionar Súper Todos los Educando O profesores Van a Va a ser De mucha ayuda Para ellos Porque los estudiantes Van a salir Mucho mejor ¿Y qué tan grande Es la acogida Del semillero De ajedrez? Los semilleros De ajedrez Que tenemos En el municipio Vienen trabajando Desde hace como Ocho años Ocho años Estoy trabajando Con ellos Pero este año Vamos a tener Muchos más Es decir En todas las instituciones Se trabaja Se trabaja Un mínimo De 150 O 200 niños Es decir Los semilleros Van a ser demasiado Si tenemos Cuatro colegios En la zona rural Son Son 800 Si en la zona Urbana Son 800 También El ajedrez Es un juego Versátil Y universal Su accesibilidad Profundidad De estrategia Y beneficios Cognitivos Lo convierten En una actividad Valiosa Para personas De todas las edades El ajedrez Está invitado A toda la población Son Categoría Infantil Prejuvenil Mayores El ajedrez Es más que un juego Es una herramienta Poderosa Para el desarrollo Cognitivo La mejora De habilidades sociales Y el fomento De pensamientos Estratégicos Esta gran invitación Para que todos Participemos Es en la zona Urbana Donde tenemos Las dos sedes Y les vuelvo Les repito Sacúdete Parque Las ceibas Todos los lunes Los viernes Y los sábados Horario Lunes De Dos a cinco Viernes Dos a cinco De la tarde Sábados Estamos desde Ocho a doce Y de dos A cinco De la tarde Estamos también Los jueves En la ciudadela De dos A cinco Jueves Y estamos también Ajedrez Al parque Todos los miércoles Acompañando también La ciclovía En Andes Y a esta hora En Aupán Noticias Llegó el momento De saludar A nuestra compañera María Isabel Flores Yepes Con toda la información De entretenimiento Bienvenidos a la sección De entretenimiento Les cuento Que en el mes de febrero Conmemoramos El día del fotógrafo Recordamos a quienes A través de imágenes Y video Captan historias Recordaremos La historia De Javier Mejía Un andino Apasionado A este oficio Francisco Javier Mejía Londoño Un andino Bastante conocido Por ser el autor De esas fotografías Que muestran al mundo La belleza Del municipio De Andes Javier lleva Aproximadamente 30 años Capturando imágenes Únicas Tras el lente Sin tener idea De nada Hace 30 años Mi compañero Me ofreció Una cámara De fotografía Pues que ya la compraba Entonces Yo le dije Que no Que no sabía De eso nada Y tampoco tenía plata Y yo no Me recuerdo Que era muy barata Al final Pues ya la compré Y así comencé Pues sin saber Nada De nada Encontré la camarita Y entonces ya Tomando películas Quemando Quemando ahí Me iban saliendo Entonces yo iba Anotando un papelito A ver qué era Me daba la foto Es que así Fui aprendiendo Mucho tiempo Y gasté mucha plata En eso Porque Había unos fotógrafos Aquí en Andes Pero eran Como muy No sé cuál es la palabra Que no le colaboraban A uno Y yo le dije Que cómo Y yo no Es que Háganle que eso No le sale Así inició Javier Mejía Sin saber manejar Una cámara Y de manera empírica Luego de todo Este proceso De aprendizaje Se podría decir Que es el fotógrafo Que tiene uno De los archivos Fotográficos Más grandes Del municipio Yo comencé Pues Ya más o menos Como Tomando como Fotógrafos Más o menos Me salía como bien Fue como en el año 1992 Cierto Pero yo comencé A hacer el archivo Y ya Porque todo era Era La análoga todavía Cierto Era Los rollos Las películas De películas Y Y tomaba un rollo Pero todo Además tenía que revelarlo Para saber Qué me salía Comencé a tomar fotos De un evento Digamos un bautizo Que tomaba un rollo De 36 fotos Y me quedaba Por ahí una foto O dos fotos Pues sin El cuadrito Sin tomar las fotos Entonces Entonces yo Como de hambriento Como de Cuando Dejar que me perdiera Dos fotitos Comencé a tomarle fotos A Digamos A la iglesia A un carretillero A una casa A gastar eso A donde vaya Javier siempre Llevará consigo Esa cámara Con la que Captura esos momentos Únicos No Yo A donde Me ven Es con el bolsito Y la cámara Lista Porque yo sé Que La foto Es de momento Si no es una foto De retrato Cualquier momento Foto libre Es de momento Preparado Preparado Para capturar Buenos momentos En su cotidianidad Javier resalta Que sus fotos No son editadas Es decir Tal cual como las toma Las comparte Ah y un detalle Muy importante Las fotos mías Ninguna foto mía Ninguna Tiene edición Es editada No tiene nada Las tomo Como yo la beba Así las tomo Por una parte No me gusta Pues que me va Engañar a la gente Con ponerle colores Y cosas que Que no son la fotografía Y por la otra No sé A Javier Mejía Y a todos los fotógrafos Y camorógrafos Les decimos gracias Gracias por capturar Momentos precisos Contar historias visuales Y traer belleza al mundo A través de sus lentes En un acto cultural Nolasco Gómez Areiza Recibió reconocimiento Por su sentido De pertenencia Apoyando la preparación De la Semana Santa En el municipio de Andes Durante cada año Para el yarumaleño Nolasco Gómez Areiza La Semana Mayor Es la fecha más anhelada Disfruta la preparación De esta conmemoración anual Con empeño Y dedicación Durante la exposición Realizada en el Palacio Del Ayuntamiento Con las obras De arte religioso Del artista Rafael Padilla Se le hizo Un reconocimiento Donde los asistentes Conocieron de cerca El trayecto De más de 30 años Aportando nuevas ideas Para mejorar Esta tradición católica Que en mi vida Le he entregado Más de 30 años A la procesión O mejor A toda la Semana Santa En el municipio de Andes Entonces en Andarillo Saldarriaga Aquí se puede hacer Este reconocimiento Que me tomó Por sorpresa Pero sí Desde hace más de 30 años En la época En la que se encontraba Algunas personas Que colaboraban Me llamaron O me invitaron A ser parte De este proceso Y fue así como Año tras año Hemos ido mejorando Todo este proceso De esa entrega Y de la religiosidad De los andinos Y de los extraños Que vienen Por la época De Semana Santa Una de esas Magníficas profesiones Es la que hoy Nos cobija La proyección De Santo Repulco Pero además De eso Tenemos el Santo Vía Cruces Con una participación Masiva Popular Excelente Tenemos la proyección Del prendimiento Que arrancamos Desde el Puente De la Variante Y ese lucernario De todos los hombres Que se hacen Más de 2.000 hombres En esa participación Masiva Impresionante El Domingo De Ramón Y se diga Hay una Fiesta Que podríamos Llamarlo fiesta Que es el Domingo De Resurrección Que los sacerdotes Dicen pues Que nosotros De pronto Estamos más Habitados A celebrar La muerte Que la vida Hemos tratado De mejorar Notablemente Esa procesión Y bueno Estamos en eso De ir mejorando Cada día más Y de posesionar A Andes En lo que Respeita A la religiosidad Cada día Quedando mucho mejor Ante propios extraños Este andino De corazón Y líder social Sueña cada año Con hacer realidad Una semana mayor Con altura Donde propios Y visitantes Se sientan felices Y orgullosos De estar en este pueblo Desde Aupan Televisión Lo felicitamos Y lo motivamos A seguir su misión De trabajar Por una mejor sociedad Que sigue inculcando Educativamente A la conservación De las costumbres andinas Para cerrar Queremos invitarlos Para que en familia Disfruten este fin de semana En un lugar turístico Y natural Gulupa Ecolos Conocerán más De este espacio Descansa este fin de semana Y no ha pensado En un plan En la sección De entretenimiento Les tenemos Una propuesta Para visitar Ecolos Gulupa Un lugar tranquilo Rodeado de vegetación Y mucho viento Que hace parte De la armonización De un espacio ideal Para incluir En planes de fin de semana Hola Mi nombre es Danilo Jaramillo Aquí en Gulupa Ecolos Yo soy el encargado De toda la parte De aventura Contamos con tres actividades Tenemos canopy El zip line Son dos líneas Ida y regreso Cada una de 300 metros Tenemos Hamacas aéreas Que son hamacas Sobre el mismo cable Del canopy A una altura De 20 a 30 metros Sobre el piso Y tenemos Arborismo Consta de Hamacas A 20 metros Del piso En las ramas De los árboles Hola Bienvenidos a Gulupa Ecolodge Mi nombre es Caterin Montoya Encarga de la logística Del hotel Cuenta con zonas sociales Y zonas húmedas Las cuales son Para compartirlas En general Con las personas Que se hospedan En nuestro hotel El hotel También cuenta Con restaurantes Los cuales manejamos Pizzas Manejamos wraps Chuzos Malteas de Gulupa Que es la especialidad De nuestro hotel Este lugar Se encuentra ubicado En el área rural Del municipio De Jardín En la vereda La selva A solo 4 kilómetros Del parque principal Conoce por qué Deberías vivir Esta experiencia Deben venir a visitar Gulupa Ecolodge Por el concepto Que manejamos Un lugar diferente Con su toque De adrenalina Y donde puedes Venir a disfrutar Con familiares Y amigos Debes venir a Gulupa Ecolodge Para sentir La tranquilidad Y la paz De este lugar Tan espectacular Jardín Brinda varias opciones De entretenimiento Y este es uno Que no podíamos Dejar pasar Pues es un atractivo Para jardineños Turistas Y visitantes Las vistas Son increíbles Y la tiraleza Es una experiencia Increíble Definitivamente Recomendaría Gulupa Ecolodge Llegamos al final Del entretenimiento Los invito Para que no se pierdan Una próxima emisión Aquí en Aupan Televisión Isabel Muchísimas gracias Por toda la información Que nos entrega A esta hora Y a ustedes Nuestros televidentes Les invitamos A ver nuestra sección Iconica Por supuesto Buena esta Y pilas pues Buena esa De ahora en adelante Los miércoles En el parque de San Pedro Son para el encuentro familiar Y el disfrute Del tiempo libre De los niños Niñas Y adolescentes Porque se dio apertura A la ciclovía Y al ajedrez Al parque Buena esa Por estos espacios Que dinamizan La actividad económica De los comerciantes De esta zona Y buena esa Porque de esta manera Se integra la comunidad En torno a estas actividades Buena esa Buena esa El escultor andino Iván Darío Vélez Elorza Le dio un cariñito A la estatua Del Simón Bolívar Del parque principal De Andes Buena esa maestro Estos emblemas Del municipio de Andes Tienen que lucir bien Para los visitantes Y locales Que frecuentan El parque principal Buena esa Por no dejar De deteriorar Estas obras de arte Que hacen de Andes Un lugar mágico Y acogedor Buena esa Pilas pues Continúan los incendios En el resguardo indígena De Cristianía Se han presentado Varios incendios En la misma semana El más reciente Fue ocasionado Por un comunero Que perdió el control De una limpieza Situación Que fue atendida De inmediato Pilas pues Que debemos comprometernos Con el medio ambiente Según el sistema De alerta Y monitoreo De Antioquia Las condiciones En lo que resta De febrero Serán días secos Pilas pues No generemos Más incendios Estamos en un tiempo De desabastecimiento Pilas pues Pilas pues Nuevamente hacemos El registro De estos puntos críticos Que son evidentes Al paso De la comunidad En este caso específico Mostramos El desorden Cerca a la terminal De transportes Del municipio El llamado De atención Es para la autoridad Competente A ejercer Los débidos controles De las personas Que depositan Estos residuos allí Pilas pues Que los propios Y visitantes Queremos un Andes limpio Pilas pues Televidentes Y así llegamos Al final De esta emisión De Aupan Noticias Que bueno Es conectarnos Con ustedes Para compartir Precisamente Esos contenidos Y hechos importantes Que referenciamos Con objetividad Compromiso Y pasión Hasta una próxima Ocasión Y así llegamos Y así llegamos A la próxima Y así llegamos Gracias.